Es la primera vez que me enamoro así Así de esta manera que te estoy amando, que te quiero a ti Es la primera vez que muero de deseo Siento que me matan a besar tus labios cuando no los veo No entiendo que paso, mi vida no era así Ahora yo soy el mismo, todo me ha cambiado, pues te tengo a ti